La materia oscura pertenece sin duda a los mayores misterios de la cosmología moderna. Se postula que es una forma de materia no visible. A pesar de su invisibilidad, la existencia de materia oscura ocupa un lugar central en los modelos de los expertos. De hecho, los patrones de movimiento básicos de la materia visible en el universo pueden explicarse únicamente por la presencia de esta fuerza invisible. En el video de hoy, cubriremos las teorías que existen sobre la naturaleza de la materia oscura y cuál es nuestro estado de conocimiento con respecto a esta misteriosa forma de materia. ¿No quieres perderte uno de nuestros videos sobre el tema del universo? Entonces, recuerda suscribirte a TheSimplySpace y activar la campana para que nos acompañes en nuestro viaje a través de las infinitas extensiones del universo. El pilar invisible de apoyo La materia visible, incluidas las estrellas, los átomos, los planetas y otras entidades detectables, representa solo alrededor del 5% de la materia total del universo según nuestro conocimiento actual. El resto sigue siendo actualmente un misterio invisible. Por lo tanto, los investigadores asumen que alrededor del 25% de nuestro hogar galáctico consiste en materia oscura. El universo, a su vez, se completa con energía oscura. Aunque la materia oscura juega un papel esencial en las constelaciones naturales del universo, los científicos actualmente no pueden probar su existencia directamente. Esto se debe a que la materia oscura no interactúa con la luz. Por lo tanto, los investigadores se basan en sus teorías exclusivamente en los efectos aparentes que ejercen la materia oscura sobre la materia visible en el universo. Los científicos coinciden en el hecho de que la gravedad ejercida por la masa demostrable de las galaxias no sería suficiente por sí sola para mantener unidas estas estructuras galácticas. En consecuencia, debe haber otra forma de materia en la inmensidad del espacio que genere la gravedad requerida para este propósito. Según esto, las estrellas y los cuerpos celestes no existirían en formaciones coherentes sin la existencia de materia oscura, sino que estarían esparcidos por todo el universo. Esto significaría al final también que las galaxias en general no podrían existir sin la materia oscura. En otras palabras, esto significa nada más que nuestro sistema planetario no existiría en absoluto sin la influencia de esta fuerza invisible. Específicamente, la ley de la gravitación y la tercera ley de Kepler establecen que la velocidad de rotación de las estrellas debería disminuir cuanto más lejos estén del centro de su galaxia. Esto se debe a que la masa visible en las galaxias siempre se concentra hacia adentro. Sin embargo, las mediciones de los investigadores mostraron que las velocidades orbitales de esas estrellas alejadas del centro no disminuyen, sino que permanecen iguales o incluso aumentan. Esta desconcertante circunstancia, que no concuerda con las leyes habituales, sugiere, por tanto, que en el universo debe existir una masa incomparablemente influyente. No presente solo en forma de estrellas, gases o polvo, es decir, la materia oscura. A pesar de estos efectos aparentemente detectables que la materia oscura ejerce sobre las estructuras del universo, su existencia no se considera, sin embargo, completamente probada. Pero, dado que la dinámica galáctica no se puede explicar sin la existencia de esta fuerza ominosa, la materia oscura tiene el estatus de una forma postulada de materia. Los expertos ven la existencia de materia oscura en sus modelos cosmológicos como un hecho, aunque todavía no se han proporcionado pruebas directas. Historia de la investigación El conocimiento fundamental que poseemos actualmente sobre la naturaleza de la materia oscura se remota a una larga historia de investigación. A principios de la década de 1930, el astrónomo suizo Fritz Zwicky observó que el cúmulo de coma, que está compuesto por más de mil galaxias individuales, no podría mantenerse unido por las fuerzas gravitacionales de sus componentes detectables únicamente. Dentro de su investigación, Zwicky se dio cuenta de que necesitarían 400 veces más materia para explicar la conexión gravitacional del cúmulo de galaxias. La tesis pretendía que la masa que parecía faltar a primera vista podría existir en verdad en forma de materia oscura. Pero esto fue rechazado en ese momento por la mayoría de los expertos. Unos años más tarde, el astrónomo australiano Ken Freeman determinó que el gas se mueve a distancias más grandes con la misma velocidad que lo hace alrededor de las galaxias, aunque en estas áreas más grandes solo se ve boca materia. Lo que podría causar esta circunstancia, La experta Vera Rubin reconoció en los años 60 que la velocidad de rotación de las estrellas en las regiones de galaxias alejadas del centro es mucho mayor de lo que predijeron los modelos teóricos. Fue entonces cuando el resto de la comunidad científica se tomó en serio la hipótesis sobre la presencia de materia oscura. Como resultado de los estudios de grandes cúmulos de galaxias, esta teoría innovadora fue respaldada aún más, ya que los expertos también reconocieron que la concentración de masa actual no podía ser producida solo por materia visible. ¿La materia oscura se probará a sí misma? Dado que la materia oscura, como ya se mencionó, sigue siendo solo una forma postulada de materia, los expertos están trabajando diligentemente para proporcionar una prueba directa de la existencia de esta fuerza invisible. Dentro de estos esfuerzos, los científicos están utilizando diferentes enfoques. Por ejemplo, algunos investigadores consideran probable que las llamadas partículas masivas de interacción débil representen los componentes básicos de la materia oscura. Para rastrear estas partículas, que se conocen como WIMP en la comunidad científica, algunos científicos están llevando a cabo investigaciones especiales en el Laboratorio Subterráneo Italiano Gran Sasso. Esta ubicación subterránea es muy adecuada para este esfuerzo, porque los investigadores pueden llevar a cabo su búsqueda galáctica allí, sin la influencia perturbadora de los rayos cósmicos. Los expertos aquí están analizando hasta qué punto la excitación de fonones está asociada con la creación simultánea de fotones. Sin embargo, el método de detección de fonones, fotones, no es el único utilizado por los científicos en el estudio de la materia oscura. En 2014, por ejemplo, varios equipos científicos descubrieron una línea espectral de rayos X previamente desconocida en galaxias distantes. Los científicos esperaban utilizar esta línea espectral para sacar conclusiones importantes sobre las características naturales de la materia oscura. De hecho, existe una teoría entre los expertos durante mucho tiempo de que las partículas de materia oscura podrían descomponerse y emitir rayos X. Sin embargo, para disgusto de los investigadores, al final parece que la línea espectral descubierta hace unos años tiene un origen diferente y no se debe a la influencia de la materia oscura. A pesar de esto, los expertos sostienen la tesis de que la desintegración de las partículas de la materia oscura va acompañada de una firma de rayos X medible. Búsqueda de composición Una de las cuestiones más urgentes a las que se enfrentan los científicos se refiere a la composición de la materia oscura. Dado que todavía no se ha ofrecido una prueba directa de esta forma de materia, los expertos deben apoyarse aquí una vez más en las hipótesis más diversas. Así, algunos expertos consideran que la materia oscura podría ser una forma bariónica de materia desconocida hasta ahora. Los bariones son partículas subatómicas con masas relativamente grandes. En el caso de la materia visible, estos incluyen protones y neutrones. Una tesis bariónica de la materia oscura sigue el enfoque de que la naturaleza de la materia oscura debe buscarse en los gases fríos. Dado que los gases calientes emiten radiación de forma natural, solo sus contrapartes frías permanecerían para la composición de la materia oscura. Sin embargo, esta teoría se vuelve discutible con el hecho de que los gases fríos pueden calentarse bajo ciertas circunstancias acompañantes. Además, incluso los conjuntos de gas gigantes no podrían reunir la masa total necesaria para explicar las constelaciones gravitacionales. Las hipotéticas nubes de polvo frío también se encuentran entre los posibles candidatos cuando se trata de la cuestión de la composición de la materia oscura. Debido a sus bajas temperaturas intrínsecas, las nubes de polvo frío no emitirían radiación, volviéndolas prácticamente invisibles para los investigadores terrestres. Sin embargo, las formaciones de polvo teóricas reflejarían la luz de las estrellas entrantes, lo que permitiría detectarlas al menos en el rango infrarrojo. Otras hipótesis, a su vez, se alejan de la estructura común de la materia y buscan el origen de la materia oscura en forma no bariónica. Los físicos Chumman Ho y Robert Scherrer presentaron a los fermiones de Majorana como portadores potenciales de materia invisible. Estas partículas tienen una estructura similar a un neumático. Esta estructura, a su vez, conduce al hecho de que un campo eléctrico en un toro de este tipo permanece cerrado circularmente, de modo que no puede detectarse externamente. Durante mucho tiempo, los científicos sospecharon que la materia oscura estaba compuesta de neutrinos. Estas partículas elementales eléctricamente neutras tienen una masa muy baja y se dividen en tres tipos diferentes dentro de la comunidad científica. Sin embargo, los últimos hallazgos afirman que la masa total de neutrinos no es suficiente para explicar los fenómenos gravitacionales observados en las galaxias. La teoría de Cold-Dark Matter se basa nuevamente en la existencia de los WIMP ya mencionados brevemente. Sin embargo, esas partículas elementales que se supone están influenciadas exclusivamente por una interacción débil y su gravedad aún no se han observado en absoluto. Esta tesis de la materia fría y oscura experimentó un amortiguador galáctico hace algunos años, cuando las investigaciones astronómicas llevaron a la conclusión de que la distribución y la luminosidad de las galaxias satélites no coincidían con los modelos predichos de la materia fría y oscura. Así, sorprendentemente, se probaron muchos positrones para energías de partículas con valores superiores a 10 electrovoltios. Sin embargo, estas son las antipartículas de los electrones. Una posible explicación de este excedente de positrones podría ser la aniquilación de partículas de materia oscura en colisión. Pero teóricamente, los púlsares también podrían ser la fuente. Así que los expertos esperan llegar al fondo del misterio de una vez por todas con la ayuda de los datos continuamente aumentados. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre la siniestra materia oscura aún oculta de la vista directa de la ciencia? Escríbenos tu opinión, tus sugerencias y pensamientos del video de hoy en los comentarios. También echa un vistazo a los otros videos de nuestro canal que hemos vinculado para ti aquí. Gracias por tu interés, cuídate y nos vemos pronto.